¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches! ¡El Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las Águilas del América visitan Alpachuca en los cuartos de final de ida. Señores, antes de iniciar con este video, les pido su apoyo dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerán Alpachuca. ¡Muy buenas noches! Así que en este video voy a darles los horarios y además les diré cómo ver este duelazo gratis y además totalmente en vivo aquí mismo en YouTube, así que señores no se me despeguen que esto apenas comienza. Y vámonos porque es miércoles, miércoles de fútbol y en esta ocasión señores, los tuzos del Pachuca buscarán aprovechar su condición de local ya que reciben nuevamente a las Águilas del América. Así es señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este miércoles, y dará inicio a las 7 de la noche Tiempo de México en bastante buen horario para que por nada se lo pierdan. Y mucho ojo señores que este partido lo podrán ver totalmente en vivo y además lo podrán ver gratis aquí mismo en YouTube. Así es señores, comenzamos los cuartos de final de ida con este partidazo y bueno, señores, como recordaremos, las Águilas del América se calificaron de forma directa después de haber tenido un torneo bastante espectacular y bastante impecable ya que terminaron en la primera posición de la tabla general y bueno, al final terminaron con 35 puntos mientras que los tuzos del Pachuca terminaron en la séptima posición con 29 unidades por lo que el día de hoy se enfrentan en este partido de ida. Señores, como dato interesante previo a este partido, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la Liga de Campeones de la CONCACAF en las semifinales y en esa ocasión los tuzos del Pachuca terminaron por vencer fácilmente a las Águilas del América, por lo que el día de hoy señores, los de Coapa, los dirigidos por Yardine, buscarán sacarse esta espinita y el día de hoy sacar la victoria. Y bueno amigos, el partido de los cuartos de final de ida entre los tuzos del Pachuca y las Águilas del América lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, este partidazo entre América y Pachuca lo podrán ver totalmente gratis y en vivo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro. El link sí los dejo aquí abajo en la descripción o en los comentarios para que por nada se pierdan de este duelazo. Mientras que si ustedes cuentan con Megacable podrán estar viendo este partidazo por el canal 305 que corresponde a la señal de Fox Sports 2.